Luego de esas filas espantosas que hemos tenido que vivir en el contexto del COVID y mucho antes siempre, todos los papeleos, toda la burocracia, ¿se imagina lo que sería un Estado que no tuviera nada de esto? Pues eso es lo que plantea Anna Piepera, la embajadora del primer e-government de Estonia, donde sus ciudadanos pueden desde matar el tiempo en Facebook o hacer la compra semanal, pero también pueden sacar el pasaporte, renovar su carnet de identidad, firmar un documento o crear una empresa. Esta directora y embajadora de la iniciativa virtual busca que todos los gobiernos del mundo puedan pasarse a la tecnología de manera de lograr mayor transparencia, mayor eficiencia, ahorro de costos y aumentar gradualmente la confianza de los ciudadanos. Busca difundir la idea de un ecosistema de gobierno que tenga cero burocracia, un sueño para muchos de nosotros, ¿no?